...cultura de Lomas Coronadas junto a la asistencia también de nuestras autoridades que acompañan en esta ocasión. Tercer participante, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos, no? Tercer participante, él es Víctor Flago, representando a Lomas Coronadas con la canción Fuera de Casa. El aplauso para recibir, tercer participante de este Festival de Lobos, con ustedes el aplauso para Víctor Flago. ¿Ya va a estar el aplauso? Ahí sí somos pocos, pero bueno, fuerte el aplauso ahí. Gracias. Buenas noches, Lomas Coronadas. Voy a hacer un poquito de música, esto es un mensaje, esto es de la MR, y que suena la vista. Estamos en vivo y dice así, yo. Oye. Como él dice el refrán, amigos, viene y se va. Están por conveniencia, pero no van a sacar. La vida me ha enseñado cosas que voy a lograr, es fácil señalar, con el dedo va a quitar. Oye. Trabajo con los míos, estoy cansado de los ríos. Mucha joya en el baúl, pero yo sigo frío. Fuera de casa. Decora, decora, dice. Fuera de casa. Me siento triste y vacío, por favor protege a los míos. Acá afuera se sufre, acá afuera se llora, y acá afuera se pasa de todo. Me siento triste y vacío, por favor protege a los míos. Acá afuera se sufre, acá afuera se llora, y le, yo. Son las cinco de la mañana y todavía no tengo a casa. No sé lo que me pasa porque estoy fumando esto. Estoy molesto porque vivo como muerto. Mi corazón, amigo, no lo estoy sintiendo. Sigo consumiendo y aunque yo no tengo gana, se me cajota el tiempo como sama o montana. Veo pasar el tiempo y las heridas nunca sanan. Quiero cambiar, pero este vicio a mí me gana. Llegó el amanecer y mi vida se ve en angustia. Camino pa' mi casa, corren como mil preguntas. De nuevo en estas cosas, si a mi vida no le gusta. Acúdame Jesús, por favor cámbiame la ruta. Estamos claros que mi vida está turbia. Mi mente se turba, la mente se hunde. De lo que sale, maldiciones, tengo culpa. Gasto todo mi sueldo por el vicio que me turba. Señora Marisol, yo le empeño mi zapatilla. Me riega la tranquilla y con la droga pierdo dicha. Me agonlorilla, yo no quiero consumirla. Para cantarla hay que vivirla, escribirla y practicarla. Saber contarla, se te perdió la calma. Duro como palo y ahora está inventiendo el alma. No tienes chavo y la culpa se te desarma. Abre los ojos, hermano, no vendas tu alma. Abre los ojos, hermano, mira acá al espejo. Abre los ojos, amigo, recibe consejo. Abre los ojos, si queréis llegar a viejo. Yo, yo te entiendo porque es un fuerte proceso. La familia una sola, tú la tienes que cuidarla. Saber amarla, confiarla y respetarla. Con los procesos muchas veces se les arman. Y pena que su grito va a poderlar y se fuera de casa. Me siento triste y vacío. Por favor, protege a los míos. Acá afuera se sufre, acá afuera se llora. Y acá afuera se pasa de todo. Me siento triste y vacío. Por favor, protege a los míos. Acá afuera se sufre, acá afuera se llora. Alcalde y presidente porque no usamos lentes. Chamacos hoy en día usados por la serpiente. Y pásame la droga o si no te culpa el bien. No metas a la familia, no metas a los parientes. Señora Marisol, usted que vende en la esquina. La droga es paicionera y siempre va haciendo rica. La juventud se queja y la muerte no hay salida. Y va contiendo poco, poco a poco como el cita. Muchos se preguntan que la culpa es del hogar. Si el viejo es un alcohólico, el hijo se va a luchar. Y si no tiene el cita, el hijo se te va a escapar. La calle siempre llama, siempre llama oscuridad. Van, muchos se enojaban por la vida que llevaban. El viejo va en el y siempre ganaba la paz. Comiendo como chancho y trabajando a la paz. Por eso se enojaba, Arturito se envenaba. El sueldo era fofin, alcanzaba a su hermana. Llegaba la mañana y su vida emborrachaba. Llega la mala junta invitando pa' quitar. La vida es traicionera, este cuento ya se acaba. Te montan a un char y ponen carátelo. Pues pásame los kilos con el nueve y yo te exploto. No vengas a sonreírme, para mí no te es bonito. Ahora viven en manzano y dile. Me siento triste y vacío. Por favor, protege a los míos. Acá afuera se surre, acá afuera se llora. Se pasa de todo. Oye, diadurán, reto, dice. Convertirse en refrán, amigos vienen y se van. Están por conveniencia, pero no van a sacar. La vida me ha enseñado cosas que voy a lograr. Es fácil señalar con el dedo a ajustar. Trabajo con los míos, estoy cansado de los líos. Mucha joya en el baúl, pero yo sigo frío. ¿Será que esto no llena y de pequeño es su frío? Me he pateado tantas veces triste por recio. Estos vanas que son pichas mueren por potín. Al corte, los y corte, no me alumbra el barretín. Todo tiene su fin, todo tiene su comienzo. El que no nace va a partir, no tiene un buen comienzo. Tengo ganas de cambiar, mi terse confieso. Pero este vicio es que ya no tengo adentro. Así son los paisanos y se mueven con el viento. Como en la flor del campo, poco a poco el crecimiento. Me siento triste y vacío. Por favor, protege a los míos. Acá afuera se sufre, acá afuera se llora. Gracias por la oportunidad de poder expresar un poco lo que hay aquí en el corazón. Música original, una letra original. Y gracias, bendiciones por apoyar a la juventud. Son oportunidades que se dan y uno tiene que saber aprovechar. Bendiciones, buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias a todos con ese buen tema. Déjelo por aquí nomás, no se preocupe. Déjelo por aquí nomás. Le paso el micrófono. Con ese buen tema de su doctoría.